Hola Claudia, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás este jueves? Aquí en la Ciudad de México, frío, rico. Ay, qué padre, ¿No? Aquí hay un calor, y lo que me espera con la cola que voy a hacer ahorita, terminando el programa, me voy a ir a hacer, no cola, fila, para mi vacuna. Muy bien, eso me da muchísimo gusto, qué bueno, qué bueno que ya te vacunes, y eso está padrísimo, ojalá, entre más nos vacunemos, mejor, yo todavía no me puedo vacunar, pero ya casi. Sí, oye, y antes de que continuemos, por favor, suscríbanse al canal, pónganle like, compartanlo, dejen sus comentarios, estamos aquí para darles gusto, y no, y también para disgustos, pero el chido es que participen, que platiquen con nosotros, que opinen, y ya saben que este es un programa de opinión, de comentar las notas más importantes y destacadas de los últimos días, en el entretenimiento, en la vida, y es para pasar como un rato agradable, rico, y pasarla bien, ¿No, Claudia? Así es, Lupita, justo como tú lo planteaste, exactamente. Y nada de que, ay, la exclusiva, bueno, o sea, a veces sí nos enteramos de cosas, pero pues no, tampoco nuestro objetivo es comentar, comentar el punto. Ay, pues, y luego, la verdad, como lo hemos dicho a veces, Lupis, tú, como yo, pues de pronto sí tenemos, de veras podría ser nuestra exclusiva, ¿No? Y nos callamos. Pues porque no corresponde, caray. O porque no corresponde. Claro, porque no es la intención. La verdad es que ya no es la intención. Así que, oye, y hablando, por ejemplo, de exclusivas, ayer salió, no sé de quién sería la exclusiva, seguramente de la misma revista que publicó la boda, de Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández que ya es abuelo, el potrillo, oye, un abuelo muy sexy Sí, sexy, joven este y bueno según el sorprendido, porque fíjate que antes de que naciera la bebé Cayetana se llama Cayetana, no sé de dónde sacaron el nombre, está es un nombre fuerte, ¿no? Muy español, muy español Uy, no, bueno, no me digas es tremendamente español, pero bueno este pues él decía, comentaba o hizo ver, o así lo percibí para darle darle al punto, ¿no? porque no vaya siendo que percibí, no es y le dijo, pero no dijo y todo ese rollo estaba en shock, o sea, en una entrevista, cuando le preguntan que qué siente que va a ser abuelo, obviamente unos días antes de que Camila tenga su a su bebita entonces dice que la verdad cuando se enteró pues le entró shock y yo digo ¿cuándo se enteró? ¿en qué momento? a ver, les platico no me acuerdo no me acuerdo en qué programa, no me acuerdo qué fecha, pero pues si quieren luego lo lo vamos a ir revisando investigando para ser más claras pero pues nos agarró así el asunto que yo dije que Camila estaba embarazada justo cuando se casó y entonces hubo como polémica en ese sentido porque otros también no lo dijeron pero como que se cayó se aplacó el asunto como que no le entraron a la polémica ni la familia ni nada Camila pues tranquila hacía algunas apariciones pero no nada y de pronto pronto ya nació Cayetana pero rápido y yo a ver retomo entonces el tema y anda vete que si si Camila se casó el primero de agosto del año pasado la bebé viene naciendo según yo estoy haciendo cálculos a los ocho meses no a los nueve a los ocho y seguramente el potrillo sí pues sí seguramente ahí pero ya a estas alturas de la vida entonces imagínate que entonces todo lo de Vicente Fernández ha sido una cortina de humo para que nadie se entere del embarazo o sea no bueno ya nació la criatura y a mí me da gusto y mira quién soy yo bueno yo sería la primera y que no puedo criticar ese asunto por obvias razones este pero pues le atiné y le atinaron otros es lo único que yo es lo el único comentario que yo quería hacer saquen cuentas se casó el primero de 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 agosto y la bebé nació ayer no sé mucho de semanas de mes bueno de meses sé no sé 42 semanas no entre 40 entre 38 y 42 semanas para que no ojo no nació prematura fue por cesárea pero no nació prematura y con un peso bastante bueno no de una de prematura que bueno que está bien y que Alejandro Fernández es el abuelo más sexy que hay que me pregunte que Alejandro me pregunte para la siguiente y cuando va a volver a ser abuelo y yo le voy a decir y tú se lo platicas oye y también tocamos tocamos el lunes el tema de Shaula y Arturo Vázquez y entonces yo te pregunté a ti porque tú habías puesto que estabas del lado de Arturo y entonces nos platicaste que Shaula había sido un poquito medio gandalla con Arturo que se había quedado con una parte de una casa que les había prestado Juan Gabriel y entonces eso lo platicó Luisinho es cierto tienes toda la razón pero después salió al álbum durante la semana que la nieta creo que es Tebenotas la revista que lo saca y entonces en Tebenotas sale que la sobrina de Shaula o sea hija de Arturo dice que pues le hablaron a la tía que había muerto Isela y solamente dijo ok que quien estuvo cerca de Isela fue ella y que la tía es muy fría y que muy distante y que se llevó la camioneta de Isela cuando todavía estaba enferma le dijeron oye devuelve la camioneta de la abuela o de la no sé como le dijeran la abuela la tía o no sé o sea porque a lo mejor la necesitamos tiene que ir al hospital o algo y bueno y entonces dice la sobrina que Shaula siempre ha dicho que ella quiere mantener su paz y todo ya sabes en una vida etérea y eso pero luego Shaula saca un video en donde dice que la verdad es que ella sí quería mucho a su mamá aunque la verdad es que nunca vivió con ella porque la dejó a vivir con la abuela y luego se la llevó Jorge Luque que también era un galán muy guapo de la época los que no lo hayan conocido googleenlo pero yo creo que la mayoría del público aquí sí sabe y se fue a vivir con el papá y que ahí se la dejaba de ver por años pero que sí sí la creía que sí la quería un poco y demás pero que ella no había sido vaya al final no aclara por qué se llevó la camioneta por qué se quedó con el departamento eso todo eso no lo aclara pero sí deja muy bien establecido que tenía una relación bastante distante con su mamá hasta los últimos años que ya se reencontraron según entiendo sí deja claro Lupi si te voy a decir cómo yo vi el video de Shaula y entonces se está platicando de ella con el tema de la muerte no sé si te diste cuenta y entonces dice que la primera que no es con su mamá ni con su papá el enfrentar una muerte cercana y sus emociones al respecto que la primera muerte porque además habla muy pausado casi no gesticula parece que alguien le está abriendo la boca y cerrando viendo sí es cierto sí 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 como no y además no emite vamos no refleja ninguna emoción y a mí me da cosas pero bueno es lo que dice la sobrina mucho muy fría pero fría pero como como titino cabrón y titino traía una sonrisa pero bueno a lo que voy es que cuando ella habla de su de su enfrentamiento con la muerte obviamente pues habla de su mamá que ya había enfrentado la muerte de su papá la primera muerte que ella enfrenta es que ella vivía con la abuela es este pues con la abuela no que se muere ella tiene siete años a mí me impresionó Lupita yo sé que no debo de juzgar pero neta 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 cuando vayan a hacer una declaración púlanse un poquito preocúpense un poquito por lo que van a proyectar es lo único que yo puedo decir y entonces así con esa seriedad sin gesticular ni nada agarra y dice y entonces la primera muerte en la que yo me enfrenté fue con la de mi abuela con la que yo vivía y la que me cuidaba y yo tenía siete años y cuando me dijeron tu abuela murió yo dije ah ok entonces cuando ella dice ah ok no yo digo bueno pues sí eso de de cuando le hablan para que pedirle la camioneta para las quimios de su mamá y les dice que mejor que se tomen un taxi un Uber ella está usando la camioneta no ya entendí si desde que la abuela y ella tenía siete años le dice y ella vivía con la abuela le dicen que se murió y entonces la respuesta de ella o lo que quiso demostrar al público es lo la realidad es ah ok estamos perdidos claro ya que podemos esperar ah pues ah pues ah si que 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 si tienes todas las razones si son Lupi si son actrices porque pues ella ha actuado y el rollo no échenle ganitas no sé no era también reportera ay ve tú a saber ahí ya te no sé si te acuerdas que la metieron al tambo porque andaba con la filmación en no sé qué país no sé si en la India o no sé en qué lugar y este y la metieron al tambo porque traía un unas cintas y entonces estuvo ahí unos días pero la pero no debe haber pasado nada con ella porque ella es fría e insensible como diría cuando la cuando la agarró la poli de allá no sé cuál este dijo ah ok hola está usted bienvenida ah ok 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 va ok va también también no pasa nada pero bueno pues oye y entonces a propósito de entrevistas declaraciones y demás yo veo en varios tweets incluido por ejemplo el de López Dóriga que este Paco Stanley acosaba a Paola Durán y dije está bien duro eso ya pasó muchos años más de 20 años de ese asesinato y de ese caso y todo y claro otra vez volvemos a la página de entrevistas o al canal de entrevistas de Jordi Rosado en donde entrevista efectivamente a Paola Durán yo me eché toda la entrevista fíjate yo que soy tan poco paciente y demás pues que me echo toda la ay que bien Lupis que bueno y que pasó pues ahí te va porque yo creo que esas cabeceadas de Paco Stanley acosaba a Paola son muy engañosas para jalar gente ingenua como yo que caes a la entrevista porque lo que decía Paola Durán era que efectivamente Paco la había invitado a salir y que primero la había dejado plantada y ella dijo no ahora me va a correr y no la corrió y no la corrió siguieron ahí y le dijo oye te hablé para salir dijo pues sí pero no quise ir bueno la volvió a invitar una segunda vez y ella le dijo que no quería salir luego otra persona de decano el que sea que haya trabajado ahí le dice a Paola no te preocupes porque ya Paco no te va a invitar a salir yo ya le dije que sí y ahí se quedó y todavía Paola reitera que Paco fue muy respetuoso en ese aspecto porque ni le quitó el trabajo ni al contrario que esta chava le dijo Paco me ha dicho que siempre nos va a proteger a ti y a mí porque somos madres solteras entonces yo le decía y dónde está el acoso porque no según las palabras de Paola durante la entrevista con Jordi Rosado yo no en ningún momento dijo me acosó me sentí ofendida no al contrario habló muy bien de él y por otro lado de Mario Bésares dice que sí se agachaba a verle los calzones y demás y que era un poquito más así que Paco le decía ay odias a Paco a Mario como que en otro tono de broma y a lo mejor sí un poco más incómodo porque pues que te estén buscado ver los calzones no debe estar cómodo pero de Paco no se expresó mal nunca pues mira Lupis que te digo yo no vi la entrevista pero sé que luego la trataron de entrevistar y dijo que ya no iba a hablar absolutamente nada de eso porque porque ella está preparando una serie ok hablando de su casa entonces pues ya no puede nada más le aventó candela para prender el fueguito y que se mantenga en el interés de la gente ok de Paco Stanley se han dicho muchas cosas y yo no te puedo decir yo no lo conocí personalmente a Paco Stanley pero por lo que tú estás diciendo pues ella tampoco lo está acusando y si lo está acusando señalando lo está haciendo pésimo porque es sí pero no sí pero no no Claudia Claudia no 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 Claudia en la entrevista ni siquiera es sí pero no 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 en la entrevista ella es muy clara Paco me invitó a salir Paco quería salir conmigo yo le dije que no pensé que me iba a correr por decirle que no y no no me corrió y se fue con otra chava salió con otra chava y tan amigos como siempre fue muy respetuoso jamás dijo sí pero no nunca ah ok bueno te repito que lo que está mal lo que está mal son las cabezas de las notas por ejemplo del twitter de López Doria que pongan Paco Stanley acosaba a Paola porque no o sea invitar oye ya si llegamos al extremo en esta generación de Mazapán tan desagradable que una invitación a salir se considere acoso estamos perdidos vamos a quedar solteras un chingo oye ya no vamos a arrepentir un matrimonio tan bonitos que son tan bonitos que son que muchos usan varios fíjate es tan bonito el matrimonio que yo conozco quienes se casan ocho veces porque es muy bonito porque les gusta mucho el matrimonio yo lo único que creo sinceramente es que le echaron candela obviamente el nombre de Paco Stanley y el caso que rodeó a Paola Durante con Paco Stanley y Besares fue muy fuerte en otro sentido por supuesto por el asesinato de Paco Stanley y porque a ella la encarcelaron y estuvo en la cárcel algunos años pero yo creo que se está agarrando o se están agarrando la gente que está interesada en la serie de la Durante para esto es lo único que yo puedo pensar porque si ella yo solo creo que estén utilizándolo pero además de una manera muy tonta porque ella no lo dice o sea ni siquiera lo dice revisa la entrevista vas a ver que nunca si la voy a revisar y te digo yo cuando quise ver otra declaración al respecto de ella de que si supe que había o que se suponía un acoso de Paco Stanley y Besares ya no dio ninguna y es evidente pues dices ya no la dio yo no vi esa entrevista ok entonces lo que quiere es acusar el fuego para la serie de ninguna manera probablemente no lo hizo porque de verdad que está yo siento mi punto de vista es que está un poco tergiversado pero bueno pues que el público diga yo es lo que yo vi que te repito para que me aviente una entrevista pues en qué momento si ella siempre se había expresado bien sucede eso pero bueno si relato es interesante aunque no declare más acerca del tema si lo que tú dices que de mi estima el señor este Paco está leído oye mínimo tomas un micrófono o tomas la oportunidad que se te acerque un reportero para decir la verdad le dieron por acá y no es por ese lado es que yo creo que o sea habría que ver permítese que no si permites ya no aclaras es porque hay una intención es que no hay nada a ver si ves la entrevista no hay nada que aclarar porque tendrías que estar aclarando lo que están tergiversando otros y no o sea por qué tendría ella que aclarar lo que tergiversan otros ella habla de la detención de cómo fue de cómo fueron por ella su casa de cómo no podía creer del arraigo de cómo vivió dentro de la cárcel de no bien que se llevaba con las presas de cómo salió de además lo hace de una manera muy emotiva y lo de Paco es más todavía Jordi le llega a preguntar acerca del asunto de drogas y ella dice yo nunca vi nada o sea ni siquiera da pie a una duda entonces cómo cómo voy a aclarar algo que es una tergiversación o sea cómo entonces a ver seamos sinceros te pueden enrollar en una serie de preguntas como se hacen en los juzgados hasta que tú empiezas a caer en contradicciones sin querer no y se vuelve a tergiversar el tema así es como yo lo veo pero vean la entrevista mejor oye a propósito de cárceles y eso vi ayer encontré una serie belga que no por eso quiere decir que sea la mejor pero es una documental es un documental que trata de un congresista belga que precisamente está acusado de haber matado a su esposa lo interesante es que es como de cuatro cinco capítulos en el primer capítulo tú dices ya por favor está bien Netflix es como de las novelas de los ochentas que se alargan y se alargan y se alargan bueno aquí yo dije oye ya desde el capítulo uno minuto diez sabes que la mató pero no da unos da unos giros interesantes de manera que después ya dices ah no pues si puede ser que no ah pero puede ser que sí bueno veanla se llama bajo sospecha bajo sospecha pero pero eso me suena como como las mañaneras puede ser que sí puede ser que no y te quedas más pendejo que cuando iniciaste las mañanas pero no bueno ese es otro tema ok ese es otro tema oye pero bueno ahí la pueden ver si quieren ahí está el Netflix y no tiene ninguna complicación es un documento no lo confundan con la serie española que se llama bajo sospecha este es un documental que se llama bajo sospecha también y es de origen belga o sea de Bélgica oye y entonces es que estamos parecemos aquí estamos en la sección de la nota roja de historia en historia porque resulta que quien parece que se ha fugado es Gonzalo Peña y parece que se fue a España yo creo que le dieron Lupis mucha oportunidad a que lo hiciera porque cuando se detiene al 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 presunto violador de esta de esta conductor actriz este la respuesta es pues no 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 hay ninguna orden de aprehensión contra contra Gonzalo N ¿verdad? le vamos a decir ahora Gonzalo N o Gonzalo Peña pues ya bueno ya hay gente que le dice Gonzalo N y yo ya me harté porque todos son N parece que todos son de la misma familia chingados pero bueno este y obviamente dieron la oportunidad a que él se fue a España de lo más tranquilo yo estoy clarísima que Gonzalo ya está en España y te voy a decir algo Lupis fíjate que independientemente que digan los abogados de la defensa de esta chica que incluso podría pedirse la extradición que que la Interpol y todo ese rollo estaba yo leyendo que en España no es tan fácil que que te extraditen a una persona a menos que ellos ellos no van a juzgar las leyes en España no van a juzgar pero si van a revisar por qué te están este declarando culpable y si hay base para eso y si es fuerte y si es una base consistente me explico entonces no digo que no pudiera ocurrir como ha ocurrido con otros personajes estamos hablando de la política pero sí veo difícil que se traigan a Gonzalo porque porque al final de cuentas para fortalecer sí está bien yo no sé cómo le dan los abogados en ese sentido para fortalecer su complicidad con respecto a la violación que sufrió esta chica sí sí lo pueden hacer pero yo también pienso que que si no se hace un trabajo muy muy bueno en la exposición de de la complicidad de este cuate del vínculo que tiene con esto pues no no va a ser posible traerlo a mí es que también hay que pensar una cosa hay que ser la orden las órdenes de aprehensión pues tampoco es como que salgan como los bolillos en las mañanas no no tiene que haber suficientes pruebas para que haya una orden de aprehensión si se tardaron en emitir una orden de aprehensión para el que sí es el presunto violador pues para el cómplice hay que revisar si de veras hay pruebas suficientes para detenerlo y no es que la policía diga ay dile tiempo para que se escape en algunos casos de política como dices tú sí 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 lo hacen sí 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 están así periódicos desplegados anuncios espectaculares vamos a sacar una orden de aprehensión apúrate sí casi casi así en la política así pero en este caso no creo que sea en este caso yo creo que si han de haber revisado si había complicidad si estaba justificada la orden de aprehensión y bueno pues por supuesto que se fue si acaso pasara entonces el juicio así se puede te acuerdas que uno de los porquis lo regresaron en el caso de los porquis sí exacto entonces pues habrá que ver aquí pero ahí resulta que todos eran según entiendo todos eran culpables pero aquí él es un como es cómplice creo que se llama violación equiparada algo así no sé no me digan tampoco pero es cómplice aquí sí para que salga la orden de aprehensión contra Gonzalo ya ocurrió pero allá también se revisa no es que lo juzgue pero si dicen es un compatriota pues vamos a revisar y pues la verdad si lo soltamos si se lo soltamos si hay bases este no por supuesto yo tengo que revisar a ver si si es justo por lo que estás llamando así que pues ya veremos por lo pronto ya veremos lo que me ha estado viendo la novela de Juan Osorio para ver qué onda está buena pero está buena pero me interesará a ver cómo soluciona el cambio porque está fuerte o sea era un personaje muy importante muy importante yo también le he estado viendo ahí igual por pinche morbo la verdad quién era Gonzalo cuál era su personaje sí desgraciadamente pues es un personaje muy importante en la trama pero también está el problema de que hay muchas escenas adelantadas con él ok es la bronca entonces pobre Juan porque ha de estar pariendo chayotes viendo cómo chingados va a resolverlo de Gonzalo ¿no? pero es muy bueno la verdad es que Juan tiene unas ideas muy buenas algo se sacará de la manga como esta manga y va a solucionarlo todo estoy segura pero bueno pues que cambien la historia y entonces ya ves que se quiere casar por interés y todo el rollo que cambien la historia y que le caiga el 20 que la rosa de Guadalupe se aparezca la rosa en su cama y que venga el airecito y que entonces él de pronto diga ah no 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 yo no me debo de casar así y la única manera es huir y entonces que le dé que una carta a su mamá a su familia huya y ya se fue güey por si no qué triste qué triste pero bueno pues ni modo ahí en esa novela aparece si no me equivoco la voz ¿verdad? con un buen papel con un buen papel me gusta su trabajo es muy buena es muy buena haciendo lo que hace creo que va a estar muy buena idea que ahora hubo un escándalo con ella bueno no con ella sino Natalia Tellez y otra persona y Horacio Villalobos que fíjate que yo no había puesto mucha atención en el el rollo este eh la cuestión es que yo vi a Horacio Villalobos con tu cuñada Flor Rubio explicando como pues poniéndonos en contexto realmente su relación con la bogue y y lo que realmente se estaba diciendo y lo que era para él cierto o lo que no es cierto y este y la verdad a mí sí me a mí sí me checó perfecto lo que planteó este Horacio y yo creo que la que se adelantó a un juicio fue Natalia o tomando partido y luego ya se ya se echó para atrás un poquito ¿me entiendes? porque si los calificativos que hizo de Horacio no es porque yo me aprecié mucho de conocerlo pero lo que yo conozco de Horacio como lo puse en Twitter lo que a mí me ha tocado conocer de Horacio y en mi experiencia no puedo hablar más que cosas positivas de Horacio oye pero ¿qué dijo ¿qué calificativos expuso Natalia? de homófobo este mira una cantidad de calificativos que hasta el propio Horacio dijo pues no chequen conmigo me explico porque o sea la verdad yo sí creo entiendo que esta persona no es no es homófobo por supuesto que no al contrario es una persona que ha apoyado mucho eso yo en lo personal no puedo decir más que he recibido groserías de él una y otra vez ha sido grosero displicente conmigo o sea no tengo ninguna buena opinión con respecto a esta persona pero de Natalia sí puedo decir que me gusta su trabajo y a lo mejor se equivocó sí yo creo que aquí lo que pasó porque ya lo vi Natalia ya como que echó pasitos para atrás creo que se adelantó y yo sí creo que las broncas que hayan tenido la boga y Horacio son sus broncas no las conozco la única versión que ahorita conozco es la de Horacio que vio con Flor me checó para el Horacio que yo conozco para el Horacio que conozco a nivel profesional de trabajo quienes lo han acompañado con quienes ha estado claro ahora también hay que reconocer también hay que reconocer que se ha insultado ha criticado feroz y ácidamente a los programas matutinos en donde hoy trabaja destruyó hizo pedazos programas como la academia para acabar siendo pues de los mismos en fin o sea también es una persona que se contradice mucho sus dichos y sus hechos e insisto es lo que yo veo por otro lado no tengo mi opinión es muy pobre y mala no 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 yo creo Lupis que tú tienes tu derecho a decir cómo se ha comportado Horacio contigo y yo pues recordándole a la gente cuando Mari Fernández la nieta de de Ernesto Alonso estuvo con nosotros en entrevista ella mencionó que uno de los que nos habían apoyado por toda esa censura que se hizo del libro y de esas vacas sagradas que hablaban por teléfono para que nos cerraran las puertas y créeme que para mí fue increíble llegar al programa de Horacio porque había muchos programas Lupis que ya estaban pactados y que a la hora de llegar era censura y no entran ojo ya habíamos vivido Marillo eso y Horacio agarró y te lo juro por Dios que me dijo a mí nadie me manda a mí nadie me da línea para nada este es mi programa bienvenida Claudia de Casa y llégale a tu tema y le acababa de hablar este pues una vaca sagrada que luego mencionaremos este Marillo porque ay es un mocha y vaquita sagrada que hay por ahí qué buena entrevista esa con Mari de veras que nos siguen diciendo que qué placer que la debíamos volver a invitar ya planearemos algo acuérdense que tenemos todavía pendiente el programa de los mazapanes y el programa de la monarquía ah sí ya me estoy oye ya me estoy aplicando Lupis claro claro ya no sabes cuánta cosa he sacado yo oye oye este antes de que sigamos con el tema que nos ocupa fuerte acuérdense de suscribirse por favor gracias por sus mensajes en el chat en vivo suscríbanse al canal a todo por favor pongan campanita para recordar pero tenías una aquí en chingados le importa que es una de las secciones favoritas de esta de este programa ay sí a lo mejor luego me veo repetitiva pero te juro por dios que esta sí me salió pero en el momento en que escucho yo eso digo aquí en chinga puta madre le importa chinga puta madre le importa ahí les va pues resulta que Brian o sea Manuel José que es el hijo que no es hijo el hijo el hijo que no es el hijo de José José y que está bastante huevoncito para andar pidiendo una una paternidad que ya le fue negada con una ADM y que se niega desde hace cuatro años a darle una prueba de ADM a la mamá del hijo supuesto que tuvo con una mexicana ok y que ahora sus abogados que bárbaros que listos que genios se les ocurrió es mexicana o colombiana porque la escuché hablar tiene un acento ¿no? sí pero no bueno ok el chiste es que al hijo lo tuvo aquí en México y los abogados se les ocurre que para retrasar más pobres pendejos porque lo retroactivo no se lo van a borrar con gomita con gomita no entonces se les ocurre pedir la prueba de ADN a la mamá y tú dices ay cabrón la primera vez que oigo eso sí porque ahora se les ocurrió que la mamá seguramente no es la mamá del niño sino que lo alquiló lo lleva alquilando cuatro años para poder cobrar una pensión sopencos pendejos en donde está de veras la neurona única que les daba la vuelta están locos esta mujer al final de cuentas va a demostrar lo que va a demostrar y le va a cobrar retroactivo a este pocos huevos que es el Brian pero dejen ahí la cosa eso es nada más un speak que se me ocurrió por lo que he escuchado últimamente aquí el a quien chingados le importa es que Sarita y el Brian o sea se hace él porque él se llama Brian no se llama de otra manera es el Brian van a hacer un dueto un dueto van a cantar yo creo que para honrar a José José ok y entonces me dio mucha risa porque cuando entrevistan bueno Sarita me da mucha hueva en escucharla pero ahora sacaron a este cuate hablando al Brian y me dio mucha risa porque agarré y dice que el talento y la bendición de Dios los ha unido no mamar no mamar pero si van a hacer el dueto miseria eso es lo que van a hacer el dueto miseria a ver fíjate Sarita no es que cante mal o muy bien el problema de Sarita su imagen y mi apuesta es que como Sarita no ha limpiado su imagen sino cada día la ensucia más con sus declaraciones y las tonterías con las que sale no su imagen no ojo su imagen no le está funcionando y no le va a funcionar el Brian tiene sus fans que ni que decirlo si la gente quiere ir a escuchar a alguien que la hace maravillosamente bien una una imitación de José José me parece muy bien por él me parece de la patada porque yo estaría buscando mi propia esencia y cómo explotarla pero él sí quiere ser el segundo de José José y el huevo y el huevón porque es huevón que quiere a fuerza pedir un un apellido y que se le reconozca como hijo de José José siéntate cabrón en un chayote que no vas a poder aguantar los dolores los dolores pero fíjate que la verdad es que la verdad es que ninguno el problema que tienen todos y muchos no todos pero muchos y en este caso estos dos personajes es que no tienen el ángel que se necesita porque podrían atravesar todos los escándalos de hecho no los necesitarían podrían pelearse con todos los hermanos tampoco lo necesitarían si tuvieran el ángel necesario para triunfar pararse en un escenario y avasallar no tendrían que hacer escándalos esa es la verdad esa es la verdad pero date cuenta si Sarita sigue en el mood de soy la brujita kake kake porque es la verdad y manda mierda y se la revuelven otra vez los hermanos se la regresan a Miami esa es la verdad y luego este cuate ¿a quién cree que engaña? por un lado se hace inocente de que sí sí es hijo de José José y los otros entonces y por otro lado niega la paternidad a un niño que supuestamente es de él huevitos tendría que tener para decir hasta hace cuatro años no ahorita es absurdo me hago la prueba de ADN para callar a esta señora que me está difamando y me está poniendo en un predicamento pero casualidad que no lo ha hecho y ha puesto cada pretexto tan pendejo para no que perdóname cuate pero la falta de carisma y también la falta de verdad y la falta de de un poquito de dignidad no te no te va a hacer caminar más allá de lo que tus fans te vayan jalando como bulto punto le ha gustado tu manejo de abanico es lo que más les gustó cuando hablaste de Meghan Markle que vamos a hacer pronto un este otro programa que tenga cuando hablemos de monarquía vamos a especificar mucho ahí oye y entonces sale el la nota ayer impactante una nota por supuesto de TV Notas un video en donde se ve a Rafael Amaya deambulando en algún lugar de Tijuana diciendo que lo están persiguiendo los polis vamos a ser sinceros medio le dan el avión y ah no pues díganos y cuántos vienen y vienen muchos coches como dando tiempo como aguantando ahí y él diciendo que lo quiere al ministerio público y que lo están persiguiendo después resulta que sale esta nota este video es un escándalo porque sabíamos de su rehabilitación en la clínica de Julio César Chávez Julio César Chávez pone unos tweets en donde dice tienen que este hombre no ha regresado a las terapias y si no continúa el tratamiento no se va a recuperar lo cual no es una cosa que sea nueva Julio César está diciendo algo muy cierto y eso lo dicen todos los adictos hay que ser constantes disciplinados volver ir a tus juntas para poder es como toda disciplina toda disciplina necesita constancia bueno pues esto es igual y entonces la representante de de este Rafael Amaya dice este Julio César necesita publicidad eso o sea por Dios de veras para decir eso debes no saber quién es Julio César Chávez pero bueno y después niega que no era cierto que lo que pasa es que él estaba pidiendo un Uber oye pues yo yo el Uber nomás lo piso así le haces click ya pero no vas con los polis a decir no me están persiguiendo me están persiguiendo ¿qué hago? pedí muchos Ubers o qué chingos no o sea no y entonces dice no 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 y al día siguiente sacan una foto de él por favor o sea pues también cualquiera ya en la cruda se saca una foto y no pasa nada y a ver varias cosas y ahorita te dejo varias cosas yo les dije hace mucho tiempo que tomé de esos que son ansiolíticos que los tuve que dejar de tomar porque llegó un momento después y mira que yo los tomaba 15 días sí 15 días no y así ¿no? pero llegó un momento en que sentía que me perseguía un coche o sea cualquier coche que se atravesaba yo decía mi doctor me dijo yo creo que te está haciendo daño y no lo vuelvas a tomar o sea que si hay una cosa que los fármacos por supuesto hay drogas que te hacen sentir que te están persiguiendo y puede haber sido el caso de Rafael Amaya ahora decir que decir que negar la realidad pues sí es absurdo Rafael Amaya tendría que estar regresando a sus terapias tendría que estar regresando con Julio César Chávez a que le a que se quiera rehabilitar ahora sí será muy buen negocio porque pues a Telemundo lo que le gusta es el negocio y hacer historias hagan esta segunda parte para que ya que se han dedicado a hacer una apología del delito que se han dedicado a enaltecer el delito y a decir mira que chingón te va a ir para poca madre ahora haz la segunda parte para que por lo menos les expliques que no van a acabar tan bien que puede ser que que les vaya mal ¿no? y que algo no les funcione qué buena idea qué buena idea les acabas de dar yo que tú me lo hubiera callado se nos hubiera mandado por escrito y hubiera cobrado pero bueno vas a ver dentro de dentro de muy poquito va a haber álido con con respecto a a a Rafael Amaya fíjate que yo escuché a Karen la representante que además es amiga de él que no le hace mucha vamos no le ayuda mucho porque yo sí soy de la idea de que ni los parientes ni los amigos si quieren que alguien se recupere de sus creencias les puede le pueden tapar las mentiras y ella lo que hizo en esa declaración tan inverosini de que estaba buscando un transporte para ir si nada más que ya habían aparecido no sé cuántos cabrones y y la la actitud de de Rafa de Rafa en el video porque ni siquiera es una fotografía es un video que te puede que puedes ver y volver a ver y analizar evidentemente está despiciado Rafael Amaya no no puedo no puedo asegurarlo que volvió a recayó no sé a lo mejor luego hay personas que que ya no se mete nada pero se quedan con delirnos ok no o si no te quedas con sentimientos de culpa a ver yo cada vez que entro a Superama o que entro a Sandbox siempre siento que me están vigilando y sí sí me están vigilando pero tenés con esa sensación de persecución por eso no voy al Super pero bueno continúa bueno imagínate y y también los polis como tú dices no o sea bueno es que esa crónica de los polis está buenísima porque te ayuda también mucho a sacar conclusiones no y cuantos eran no pues era un batallón y venían por acá y venían por allá o sea yo no yo no vi a los polis en ningún momento llevar la mano a la arma y buscar a ver a ver están persiguiendo casi mira casi casi con sus papitas no hombre de verdad y qué más cuéntenos como ah que es esto vienen en un coche ah en varios ah sí sí tú sí claro o sea el avión el avión de verdad entonces yo yo creo Lupis que punto número uno la familia y los amigos de Rafa Amaya lo primero que tienen que hacer es no taparle sus mentiras yo sé que que es de voluntad una recaída tampoco no vamos a a a sentenciar a nadie por una recaída porque las bueno algún día les hablaré de de alguien que hablaba de una recaída y que nada más porque lo pensaba será recaída y casi me lo voy a golpes pero bueno porque de por sí ya una recaída no piensas lo que caes y luego todavía te dicen que una recaída es pensar pues ya le entras le entras al bailazo completo pero bueno y fíjate que me dio mucho gusto porque estaba yo viendo esta nota en primera mano y a distuñón que qué barra cómo defiende su punto de vista y aunque el otro que está enfrente diga que la Karen es su amigia y que la conoce porque él él intenta dar sus puntos de vista a partir de para dónde va la cosa para dónde para dónde es el interés pero me encantó a distuñón porque dijo algo que yo estaba pensando y me dio mucho gusto escucharlo de boca de 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 Addis porque después de la entrevista con esta Karen dijo que también a una persona que se está regenerando hay que llevarlo a la reflexión del agradecimiento y yo creo que el manejo que están dando a la persona que le brindó la ayuda para salir de esto a Rafa a Rafa Mayer no está invitar a la reflexión a una persona que se le dio la ayuda que la pateó no hay problema pero el reconocimiento y lo único que están haciendo con Julio César Chávez que lo acabas de decir Lupici muy bien punto número uno él ha metido a muchísimos artistas de los cuales él no ha hablado y si se ha permitido hablar ha sido porque les interesa a los a los artistas o no mira hay muchísimos artistas que ni siquiera se han nombrado y que han estado en esa clínica ok entonces que esta señorita por salvar a su a su representado salga con que Julio César Chávez lo hace por publicidad para publicitarse y que estuvo mal porque él no debe de decir no no está equivocada y lo primero que debes de hablar con tu cuate tu representado tu amigo o quien sea es el agradecimiento y el reconocimiento a alguien que te envió la mano si a partir de ahí no estamos en esa conexión con alguien que queremos ayudar no lo estamos ayudando por más manager más lana que cobres y cuida tu chamba y cuidar tu chamba cuidar tu chamba es cuidar la vida de ese cuate también ok entonces en chico momento se te acaba se te acaba porque si el cuate no se va a regenerar si el cuate no va a entender absolutamente nada de lo que está pasando con él te vas a quedar sin representado muy triste pero es real pero sí a mí me da muchísima tristeza el caso de Rafael Amaya porque además debe ser una persona muy solitaria en estos momentos no quiero decir que esté abandonado por la familia ni nada pero dentro de él debe estar muy solitaria como pasa con todos los adictos que de verdad es como caminar sobre una arenas movedizas y cada paso que tú das solo te hundes más y efectivamente necesitas quien te eche una cuerda una cuerdita para que pueda salir me da muchísima pena y en las condiciones que lo ves porque ya hemos visto casos así casos que se pierden pues el de José José fue todo lo supo todo mundo que deambulaba por la clavería que dormía en un taxi que pesaba bueno y déjate los famosos la gente que no es famosa también los adictos los vemos y yo creo que es una vida de muchísimo sufrimiento y ojalá se recupere la escuela maya pero pero fíjate Lupis que hablando de rehabilitación de que se puede José José en el camino aunque se rehabilitó ya en los últimos años ya había perdido demasiado ok sí no era una era perdón que lo diga era un gran artista pero como hombre era tibio y la gente tibia se la lleva la chifosa no pero además te voy a decir una cosa a mí a mí me fascina José José sus canciones pero hay que reconocer que es injusto que alguien oye José José tenía un talento privilegiado privilegiado y que te estén diciendo oye te lo estás acabando te lo estás acabando es como repudiar tu propio talento ¿no? repudiar lo que te hicieron y pero bueno ok yo dio es como es como retar mucho muy bueno es como retar mucho yo puedo patear todo es como Harry ¿no? él patea la corona pero quiere dinero y cosas así yo mencionaría a Carmen Campuzano Lupis de reconocimiento porque te voy a decir a Carmen Campuzano la vimos en aquí en unas situaciones tremendas tremendas y Carmen Campuzano aunque no volvió al modelaje que era su vida y su cuerpo ese templo que ella tenía era para para poder vivir y que poco quedó de ella pero ella se ha buscado muchas maneras de vivir a nivel económico y de sobrevivir a esa tragedia que vivió lleva sí muchos años ya este sin recaer y entonces sí se puede con Rafael Amaya sí se puede de pronto podemos pensar que sí se puede ¿sabes? no como en el caso de José José que ya ya nadie lo quería oír cantar Lupis ya era una era algo tan triste tan triste con José aunque él quisiera cantar aunque la gente le aplaudiera Rafael Amaya está en muy buen tiempo es joven está en muy tiempo es joven está fuerte vamos a considerar que esto sea una recaída o algo pero ojalá retomen ojalá si alguien le diga y vaya y se recupere porque sería una pena qué desgracia y yo creo que sí bueno es algo nuevo que digamos nosotros y lo ha dicho mucha gente y lo podemos repetir que si el personaje se lo comió como se han comido a muchos claro eso no demuestra más que una debilidad de poca templanza poca fortaleza pero bueno ni modo nadie es perfecto y ojalá pudiera salir oa que le den que le den el personaje de rehabilitadora o algún otro personaje fuerte no no bueno es que si le diéramos el personaje de cómo cómo acaba alguien con el personaje original este no pues ya lo ya lo damos por muerto cabrón muy fuerte el caso déjame y pienso déjame y pienso muy terrible muy muy terrible el caso de Rafael Amaya y como de cualquier persona que esté pasando por esto terrible túnel oscuro de las adicciones ojalá se recupere y ojalá pues consiga salir adelante pero eso de que digan que no es cierto el video pues sí sí es cierto el video y ahí está ni modo ni modo ahí está sí claro oye viste por fin vi que pusiste que como yo comenté la semana pasada el programa bueno el lunes pasado el programa de Mimi que sin Mimi porque se contagió ahí Alejandra Guzmán de COVID Mimi de COVID Enrique Guzmán no pero o sea que que va a pasar Carmen Muñoz que me regañaron porque ese día no me acordé el lunes no me acordé el nombre Carmen Muñoz por supuesto que ha sido una de las mejores y más talentosas conductoras de televisión azteca ahora y es la que está sacando el barco adelante del programa de Mimi sin así se le va a llamar Mimi sin Mimi pues sí yo creo Lupis porque efectivamente mira sale Mimi y recibió muchas críticas yo no había visto el programa pero sí leía compañeros que hacían ciertas observaciones de que Mimi no era exactamente buena ni en la entrevista ni como comunicadora ni nada en otras cosas a lo mejor sí pero pues ahí estaba fallando fallando como también eran entrevistas muy tibias eran entrevistas muy tibias y además también fallándole la cuestión de la elección de los personajes también por ahí pero últimamente con Carmen está fluyendo y ahí va y ahí va y ahí va en serio y entonces te preguntas ok ves el título del programa y dices con Mimi pero no es Mimi es Carmen y entonces Mimi no sabemos si Mimi va a regresar o no pero cuando regrese Mimi la pregunta es esta a la gente de producción a la gente que está atrás de este proyecto Carmen ya le dio vuelta Carmen ya le está fortaleciendo este proyecto aunque se llame con Mimi que empezó muy flojo de audiencia flojísimo ahora dicen que ya va a regresar este Mimi entonces si vuelve a caer con Mimi y quitan a Carmen ¿cómo le podríamos llamar al programa? no sé no sé pero el caso es que no la pregunta es ¿se va a mantener la audiencia cuando se vaya Carmen y se quede Mimi? porque Mimi no logró dar golpe cuando entró las entrevistas tenía grandes personajes y entiendo que a lo mejor Alejandra le pidió no me pregunte sobre Trida Sofía pero la entrevista se volvió bastante común y X pero algo tiene Carmen que sí jaló gente que sí levantó la audiencia del programa que sí lo fortaleció si regresa Mimi y sale Carmen ¿se va a mantener la audiencia? esa es la pregunta y que el público nos diga a ver ¿ustedes lo seguirían viendo? o que se oigan ¿qué título le pondrían? si Mimi regresa si funciona pues ya nos quedamos con Mimi pero si regresa Mimi y se cae el proyecto y luego tienen que volver a meter a Carmen o en dado caso no se han cuestionado los de producción los de la idea del proyecto que si está fusionando con Carmen al traer a Mimi sí va a recibir unos unas caíditas por ahí eso quieren van a echarse la moneda al aire está interesante dejamos esa pregunta entonces al público que nos digan ¿cómo llamarían al programa? o sea ¿cómo van? ¿qué título le pondrían al programa? o se tendrían que quedar las dos conductoras o nada más Carmen o nada más Mimi ustedes opinen y nos dicen y nos escriben y nosotros los leemos y aquí lo comentamos ¿les parece? o que le pongan con o sin Mimi y que haga un día Carmen y luego oye que haga un día Mimi y luego que el otro día vaya Carmen para levantar el rating y así un día con Mimi sin Mimi un día con Mimi sin Mimi y así exacto se peleen al aire pero bueno ya se los dejamos ahí como pregunta y esto ha sido todo por este jueves feliz que ya salió un poquito el solecito aquí en la Ciudad de México pero sigue estando frío muchísimas gracias Claudia de casa ay ya acabamos ya acabamos ya acabamos ay no déjame déjame mandar un mensaje al güero Castro a ver porque el güero Castro ya respondió sobre los cuestionamientos que le hicieron en haber elegido a Lidia Brito deja tú la amar a Lidia Brito y la verdad me desconcertó mucho su respuesta porque dijo en pocas palabras que a él los chismes las polémicas y los escándalos no le van que él nada más está atento a lo que es su trabajo y el trabajo de los actores ok güerito apuestas por eso va voltea a ver a otras producciones y otras situaciones que se han suscitado por los escándalos date cuenta que el pobrecito de Juan Osorio ahorita está pariendo chayotes de ver por un escándalo de un artista suyo cómo le va a hacer para reemplazar ok y cómo le va a hacer para las las tantas grabaciones que tenía con Gonzalo ok eh Gabriel Soto no ha servido para nada como galán es un peso muy fuerte en la producción de Carmen Carmen y la tuya no va a ser la excepción de mí te acuerdas güerito ojalá y te enfrasques más en los escándalos chismes y polémicas de los actores o de los elencos que tú quieras formar porque créeme que sí va a pesar y sobre todo no además perdón no 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 tú ibas a decir sobre todo qué sobre todo qué y sobre todo hay actitudes ojo y creo que la actitud que ha tenido Livia Brito con respecto al escándalo y la polémica que la ha rodeado es para cuestionarse muchas cosas el tipo de persona que es el nivel de persona que es no no lo vas a poder camuflajear con un personaje de la desalmada y de una mujer fuerte dice una mujer es que la señala es que Livia Brito daba muy bien el personaje porque la desalmada es una mujer fuerte con carácter sí güey a ver si no se va contra tus cámaras güey en un momento dado digo yo contra tus cámaras entonces fuerito sorry pero nos vemos en el rating oye pero además hay que recordarle al güero Castro que tiene toda la razón en no hacer caso a los chismes a los escándalos a los rumores estoy de acuerdo pero güero Castro mira lo de Livia Brito no es un chisme es una denuncia de hechos es una denuncia de hechos le robó el material le robó el equipo de trabajo a un fotógrafo hay una denuncia de hechos en un ministerio público eso no es un chisme eso no es un rumor eso no es un escándalo eso es algo golpeó al hombre no le han pagado no le han pagado al hombre después de que se tuvo al fotógrafo no le pagaron los daños que le hicieron por los golpes que recibió eso no es un chisme eso es un hecho y eso es una denuncia de hechos bueno está bien pues de los chismes tienes razón oye pues quién se va a estar deteniendo con los chismes escándalo pero esto es real fíjate lo de lo de Livia Brito fue un escándalo de hechos que existen por eso polémica polémica alrededor de una actriz porque la actriz no ha querido asumir las consecuencias tú imagínate imagínate que era Nicandro Díaz me parece era el que tenía en su producción a Eleazar Gómez que antes de la detención bueno ya ahí fue por detención pero que hubiera sido acusado y hubiera habido una denuncia de hechos y él hubiera dicho no voy a hacer caso de rumores pues no como tú lo dices Juan Osorio pensó inmediatamente en cómo sacar a Gonzalo Peña de la novela porque tienes una persona que tiene una denuncia de hechos y que está rodeado de escándalo y de polémica como Olivia Virito hasta la fecha porque no ha dado la cara lo que tiene que dar la cara no hay no hay no hay peor ciego que el que no quiere ver ni modo güerito está bien está bien cada quien cada quien sus valores cada quien cada quien pero bueno muchas gracias por habernos seguido este jueves vayan disfruten ya va a ser primavera bueno ya entró la primavera hace tiempo pero el equinoccio la primavera llegó aquí hace mucho es el no me parece es el día 21 es el día de la primavera el equinoccio debe ser este mismo domingo o sábado en la noche yo supongo pero bueno tengan un muy buen inicio de nueva temporada siembren flores cuiden árboles en fin pero bueno muchísimas gracias Claudia de Icaza gracias Lupis gracias producción y gracias a todos los que nos escuchan y nos escriben en el chat que a veces se pone super chingón y bien divertido neta gracias a todos los del chat efectivamente un abrazo a todos los queremos de veras los quiero mucho me gusta mucho que estén con nosotros gracias producción y suscríbanse al programa por favor denle like compártanlo gracias a todos y suscríbanse y suscríbanse Gracias.